El Banco Central de Nicaragua publicó recientemente el informe de sistema bancario y financieras correspondientes para el mes de abril, en el cual se indica que en el mes de abril del 2022 el sistema bancario y financieras mantienen adecuados niveles de capital y liquidez, mientras que su rentabilidad se recupera. Asimismo, los depósitos del público continúan creciendo a tasas de dos dígitos en términos interanuales, mientras las entregas de créditos muestran una dinámica al alza. Por su parte, el análisis de fuentes y usos del mes de abril mostró que la principal fuente de recursos correspondiente al aumento de las obligaciones con el público incrementaron a otros pasivos, lo cual fue dirigido principalmente al pago de pasivos por operaciones de reportos y al otorgamiento de crédito. El informe destaca que los activos del sistema bancario y financieras reflejaron una variación interanual del 9.2% finalizado con un saldo de 268.511.9 millones de córdobas. De igual forma, los pasivos registraron un incremento interanual de 9.8%. Mientras tanto, el patrimonio finalizó a abril, con un saldo de 46.423.5 millones de córdobas, equivalente a un aumento del 6.2%. Los depósitos del público se incrementaron en 12.2% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito aumentó en términos interanuales, el 8.6%. Los sectores con mayor crecimiento fueron las carteras de crédito personal, tarjeta de crédito, industrial y comercial. También se observó una mejora en la calidad del crédito, de tal forma que la cartera en riesgo se ubicó en 11.7%, mientras el ratio de cartera en mora fue de 2.1%. Finalmente, el sistema bancario de financieras continuó mostrando una posición sólida, con niveles de capital y liquidez por encima de lo requerido. La cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivos sobre depósitos del público, registró un valor de 41.1%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y el nivel de adecuación de capital finalizó en 20.9%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.